El Hospital de Santiago de Cuenca ha inaugurado por quinto año su mercadillo solidario, cuya recaudación cada año se destina a un acto concreto. Lo conseguido esta jornada irá para los terremotos de Haití y Lorca. El primer año se recaudó dinero para poner el aire acondicionado en un gimnasio y después se empezó a mandar a catástrofes naturales, Haití, a sitios así. Donde se necesita dinero, pues se manda. ¿Y cómo surgió la idea? Pues le surgió la idea a la superiora de hacer algo distinto en el día de Santiago y decidió hacer un mercadillo y pues eso, la gente traía cosas, colaboraban haciendo bollería o alguna mantelería y cosas así y se empezó todo a hacer, todo es donado, todo. Son decenas de artículos los que se pueden encontrar expuestos, entre los que hay muñecas de trapo, bolsos de cuero, bandejas de cristal, cajas de madera, cestos, tapetes de ganchillo o ropa para bebés, así como diferentes dulces elaborados a mano por personal y pacientes del centro. Hombre, pues hay compañeras que mañana empiezan ya a hacer cosas para el año que viene, o sea, es una rueda que se van haciendo pues pulseras, bordan toallas, se va preparando durante todo el año. Voy cosiendo lo que sale, dale. Y eso es una de esas maneras. Entre los asistentes se encontraba el alcalde de la capital, Juan Ávila, que ha valorado esta iniciativa positivamente. Bueno, me parece que es una iniciativa, en primer lugar, muy bien pensada, porque nos permite a todos los conquenses que queramos, pues darnos una vuelta por un sitio maravilloso. Maravilloso no solo porque el Hospital de Santiago sea uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, maravilloso sobre todo por la magnífica labor de ayuda a los más necesitados que se hace en esta casa desde hace mucho tiempo, en la que juegan un papel fundamental las hermanas de la congregación con Sorrosa a la cabeza y todos y cada uno de los hombres y mujeres, especialmente mujeres, que trabajan en esta casa cuidando a las personas mayores. Trabajadores y trabajadoras que un día como hoy, domingo, están aquí atendiendo los diferentes puestos del Mercadillo Solidario. Además, son muchos los que se acercan estos días para aportar su granito de arena, no solo adquiriendo alguna artesanía, sino con alguna donación. Tengo a mi hermana aquí, que es Sorrosa, y porque además esto es que merece la pena venir y que venga gente además, porque para el fin que es merece la pena. ¿Siempre se lleva algo? Me llevo algo y traigo algo. ¿Y qué es lo que cree que se va a llevar este año? Pues este año lo tengo en duda, ¿verdad? No, yo creo que me voy a llevar algún plato, alguna toalla que he visto por ahí, algún delantal para hacer galitos además. Todo el dinero que se saca es para personas que lo necesitan mucho y se saca un dinero. Luego después también colaboramos a lo mejor con un cuadro que es pintar mi marido, con alguna figura, con manteles. Por aportar un poquito hemos venido, porque nos gusta colaborar. ¿Y qué es lo que ha comprado? ¿Qué es lo que le ha gustado este año? Pues me han gustado estos cojines, pero como no tenían dos iguales, solo me llevo uno. En definitiva, un proyecto con buena acogida que deja patente la atención y el servicio prestado en el hospital hacia las personas mayores.